Hola familia, hoy me encuentro en mi segunda casa, la sede de la Coral Way de My Cosmetics Surgery, donde se hace parte de la magia. Acá en My Cosmetics realizamos procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Sobre estos últimos les estaré hablando hoy en mi tour por la maquinita. Acompáñenme. Detrás de una de estas puertas trabaja Sheila, una de nuestras especialistas en maquillaje semi-permanente. Hoy vamos a conocer un poco sobre estos procedimientos. Hola Sheila, venimos a invadirte. Tranquilita, tú sigue disfrutando del proceso que nosotros vamos a conversar un poquitico. Cuéntame Sheila, ¿cuáles son los procedimientos que realizas acá en My Cosmetics? So aquí en My Cosmetics hago el microblading, micro shading, el skull micropigmentation, que viene siendo la parte de la cabeza para las personas que necesitan cubrir esta área, y el lippigmentation, que es la pigmentación de labios. Lo del área del cabello es para las personas que sufren alopecia, ¿verdad? Sí, mayormente los hombres cuando ya llegan a la edad que empiezan como a verter aquí en el frente. El tratamiento consiste en hacer una micro pigmentación, unos puntitos bien pequeñitos que van creando como una sombra en general, y ya en un momento que ya se le ve como que se le junta el pelo de ellos con el sombrado, básicamente. Y ahora mismo, ¿qué procedimientos vas a realizar? Ahora mismo estamos, estaba viendo más o menos sus cejitas, porque hay clientas que llevan un poquito de los dos. Hay clientas que llevan microblading con micro shading. Eso viene siendo una combinación de pelo a pelo, en el frente, y después sombreado atrás. Depende de cómo ellas vengan con su estilo de ceja, hay que trabajarlas diferentes a todo el mundo. No todo el mundo solo con microblading le queda... O sea, exacto, ¿verdad? Hay que agregar un poquito de sombreado para que en los lados donde no tiene tantos pelitos se le acomode básicamente. Bueno, por lo que me estás contando, ¿se puede decir que el microblading es como una especie de tatuaje? El microblading es un semipermanente. No se hace a la misma profundidad que un tatuaje. Va bien arriba de la epidermis de la piel. Dura más o menos de dos de seis meses o un año. Cuéntame, Sheila, ¿quiénes califican para este tipo de procedimientos? Son las personas que califican para este tipo de procedimientos son las personas que no tienen ningún trabajo hecho, mayormente. Si da la casualidad de que tienen un poquito de pigmento ya que le queda, sí se lo pueden tatuar. También dependiendo de cómo lucha el procedimiento anterior. Si se lo hicieron muy pegado y eso, no califican. Las personas con diabetes, personas mayores, tienen que tener la diabetes controlada y todo depende de cómo tengan la piel. ¿Los resultados se pueden percibir inmediatamente? Los resultados varían entre clientas. Todo el mundo no va a lucir igual. Básicamente, el resultado final se define después de la segunda sesión mayormente al mes que se cura la sesión. Los resultados no se ven al momento, se ven al mes que la sesión se termine. Sí, porque esta es una sesión inicial y luego hay un retoque. Hay un segundo retoque que se hace al mes. Ok. Y también, muchas personas, dependiendo de su piel, llevan a la tercera. Pero, normalmente, dos sesiones es lo principal. Básicamente, me gusta seguir la misma forma que tienen de pelo las personas. O sea, seguir el mismo estilo. Y ya después, aquí atrás, vamos a hacerle sombreado porque, veis, aquí atrás ella no tiene pelito. Necesita un poquito más de relleno en esa área. ¿Es doloroso este procedimiento? Y en este caso, le pregunto a la paciente. No. No dolió. Ella ha sido anestesiada. Hicimos como 20 minutos de anestesia primero. Después de este pase, a mí me gusta ponerle otro tipo de anestesia que viene en gel. Que lo que hace es que tranca la circulación y ya así no duele. O sea, no sientes nada por el resto del procedimiento, básicamente. ¿Qué tiempo de duración puede tener cada sesión? Cada sesión varía entre una hora y media a dos horas. Dependiendo de cómo la piel se esté comportando. O, básicamente, el tiempo, si ella necesita un poquito más de anestesia, un poquito más de tiempo que hay que darle y esas cosas. Pero, mayormente, dos horitas. Una pregunta que seguramente nos van a hacer, luego que salga el material, son los precios. Pero, me imagino que como todo acá en la clínica, siempre debe el paciente evaluarse, ¿verdad? Sí. Siempre lleva por la evaluación. Casi siempre se las hago por teléfono. O, le pido fotos para ver cómo van teniendo la piel. Eso sí es algo que es un poquito más extremo. Entonces, yo le pido que vengan personas para poder ver. Algo que sea que alguien que tenga un trabajo ya previo, que haya que trabajar un poquito más, quizás. Entonces, yo le digo que vengan para verlo en persona. Una vez que se termina la primera sesión o la segunda, o cada una de las sesiones, ¿qué cuidados se deben tener? No se deberían mojar, no se deberían coger sol, ir a las piscinas, todas las cosas que tengan que ver con estar fuera, que te puedan causar secreción, cosas así, no. Por lo menos, por los primeros siete días, hasta que ya se reseque y se caiga la costillita. Cuando ya se caiga la costillita, ya se puede ya mojar, normalmente. Ok. Y siempre usando protección solar, aunque después tengas el, ya esté curado, tienes que echarte a respirar. Muchas gracias, Sheila. Discúlpanos por invadirte. Gracias por tu tiempo. Como ven, es un procedimiento súper fácil, indoloro, no quirúrgico. Y en una hora y media vas a estar luciendo unas cejas de lujo. A ustedes, si quieren saber un poco más sobre los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos que se realizan acá en My Cosmetics Surgery, déjanos sus preguntas y sus dudas acá en los comentarios debajo del video. Y yo voy a seguir aquí por los pasillos de My Cosmetics como reportera. Nos vemos en la próxima.